hola qué tal buenos días tardes noches lo que hagan cuando vean este vídeo de su amigo Oscar Carral hoy les vamos a traer la figura como ya lo vieron en la descripción del vídeo de el mandaloriano pero les quiero enseñar antes esta cajota a ver si se alcanza a ver esta super cajota trae la figura de miren miren de el mandaloriano y pues vamos a abrirla en este instante les digo que éstas me hicieron abrirlas ahí donde las fui a recoger porque me han dicho que es más rápido cuando las recoge uno que cuando las mandan entonces este me deciré a pedirlas a que me llegaran a la tienda y miren tantan tenemos el mandaloriano no sé qué hace esa etiqueta y no lo había visto con ustedes es la primera vez que los estoy abriendo pero miren trae una etiqueta y era una etiqueta de triángulo quien sabe se quedó pero este pues nosotros abrimos las figuras porque coleccionamos figuras abiertas y pues vamos a vamos a ver qué tal la figura he visto reseñas más o menos no 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 todas pero dicen que es otro mundo esta figura esta es la de dos y no sé si la de uno era grebius pero este vamos a sacar la de hay perdón por la tos pero estoy un poco malito bueno en realidad bastante y si se ve bastante pesada la figura a ver vamos a sacarla vamos a sacarle primero jetpack que va combinado con con la ametralladora este este viene como en varias piezas con eso aquí se mueve y vamos a ver y tanto que compraron al mandar tanto es que compramos al mandaloriano y tanta gente que está buscando ahorita ya acabó la temporada y este déjame déjame bajar para ver si esta toma se puede ver mejor ahí está ahí está ahí está y resulta que este ya mando trae ya va a usar jetpack entonces la próxima figura va a ser mando con jetpack este está un poquito aguada yo creo por el mismo peso uno de las piernas a ver y veamos la cabeza 360 grados tiene dos articulaciones una aquí y otra más arriba este articulación aquí en alrededor del pecho no sé por qué hay truena pero yo creo en la misma forma de la armadura no lo deja moverse tanto 360 grados este la mano se mueve la hombrera la puedes pasar por encima de la armadura y hasta ahí alza entonces está por ese lado está bien este tiene movimiento aquí en en el codo trae este bastante detalles aquí la armadura este trae como para como no sé como para comunicación y este se trae un lanzallamas aquí o una ametralladora no creo que es una ametralladora los codos este mueve aquí y tiene bastante movimiento el codo para yo creo para poder agarrarla de este lado el codo es hacia 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 arriba no encarecí hacia abajo y hacia arriba esto entonces esta es hacia un lado que por cierto también está dura de unos lados está bien duro ahí está y de otro lado está bien aguado este los pies hasta ahí supongo que dobla acá en el muslo doble articulación en la rodilla un pie quebradito hacia atrás bastante hacia adelante un poco porque trae este esta armadura entonces le dificulta hacia adelante un poco y abre abre bastante trae su cinturón trae sus detalles cada botón trae su detalle en doradito y trae un faldón entonces vamos a vamos a ver cómo se pone esto ok aquí trae la manguera entonces vamos a colocarlo colocar el jetpack está un poquito apretado les digo que soy bastante malo pero no quería dejarles este vídeo de hecho este me vino con este la capitana marvel y las doraminag pero en distintos los empujando para tratar de apretarlo más y esa manguerita va allí pero la otra no le encuentro dónde podría ir dónde dónde irá estos son los jetpack entonces ahí no va esta es la ametralladora vamos a ver cómo que este sí es un es su agarradera vamos a ver si es así híjole es que no sé si sea así que la agarre pues si dobló para acá la agarradera de este lado entonces si se debe hacer algo así esta de acá y este de aquí esta la agarra un poquito más arriba esa no esta se mueve pero la agarradera de aquí no ok pues más o menos está ahí agarrado pero no lo encuentro dónde vaya oigan dónde está porque no le hemos leído la la reseña de el mandalor jefe infantil mandalorian un robusto guerrero enfundado en una impenetrable armadura vesca el miserioso mandaloriano de infantería pesada forma parte de un enclave de enigmáticos individuos sobrevivientes sobreviviente nato este guerrero custodia un arsenal de gran valor y ayuda a mantener vivo el legado mandaloriano en tiempos de caos en la galaxia perdón esta en reseñas he visto que es este pariente de los bisla entonces es este está está padre la verdad está muy fregona la figura pero siguen sin entender aunque es que esta no va aquí esta va acá ok de qué forma a ver es que no si es ovegi de hecho esta tiene no es un circo es como una media luna y ok y no quiere ah carajos ahí está y de este lado es que queda bastante este erguido erguido el ahí está pues más o menos ahí va quedando si se ve impresionante este es más alta de de otras figuras y si se ve muchísimo más pesada la la armadura entonces ahí está tenemos nuestro mandaloriano este de artillera pesada es un bisla no me acuerdo ahorita el nombre bien pero este está muy padre la verdad se los recomiendo mucho y pues nada más quisiera haber sido más específico pero la verdad la tos y la gripa que traigo no me deja pero para la próxima vamos a hacer una reseña con este los mandalorinos que tengo o los supuestos mandalorianos o los que usan trajes mandalorianas sin serlos pero en fin este cuídense espero les haya gustado el vídeo suscríbanse a mi canal déjanos sus comentarios y ya tenemos nuestro mandaloriano de infantería pesada uno de los más buscados cuídense bye hasta luego